Hoy pues acabo de ponchar Le hice un hoyote aquí a mi llanta Pero traigo un protector, uno de estos insertos de foam No, pues traigo un inserto Y puedo estar bajando casi, casi que rápido Sin dañar nada Así sin aire Vamos a confiarle al inserto este que traemos De la marca Nookproof Aquí, aquí Aquí sí voy a someterla por un poco de abuso Obviamente no sé qué tanto daño se esté llevando la llanta Pero pues no es lo que estoy probando ahorita Es la ventaja del inserto Puedes bajar ponchado Y ya abajo pues las reglas ¡Gracias!